Yo, 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 yo creo que voy Solito estar cuando yo me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Incomprendido Yo soy al genio, el incomprendido Rosas hermosas para ti, mi linda De las primorosas De todas maneras rosas Para quien ya me olvidó La mujer es una rosa Con empinas de pasión ¡Cuidado! Rosa, rosa De todas maneras rosas Y el amor, el amor Que ya me olvidó Como quiera le mando rosas hermosas Rosa, rosa De todas maneras rosas Esa negra de abonilla en Panamá No la conozco pero debe ser hermosa Rosa, rosa De todas maneras rosas De todas maneras rosas Rosa linda Rosa, rosa, rosa Que linda, que preciosa Rosa, rosa De todas maneras rosas Pica rosa Yo dueño de mi Jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Y un cacique patriarcal viendo Mi perro guarda Mi tesoro y mi mujer ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! Seré el dueño de la finca y la mujer En la cordillera central yo tendré Mi perro y mi güey Y en vivo yo me sentiré Como si fuera el Rey Maelo ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! Seré el dueño de la finca y la mujer Ahí tendré mi caballo y ron Ron para beber Labrando la tierra bendita Siempre tendré que comer ¡Ah no! Ponga A la cumba a la cumba En mi rumba está buena y sabrosita optimizing a la cumba a la cumba nedta Ana Luisa y Carida son 2 Nenitas Bonita a la cumba a la cumba quimîne a la cumba Aquí pa' la cumbita Pa' la cumbita Venga con mi rumba Se han vuelto bien sabrosita Pa' la cumbita Báilalo, báilalo, báilalo Tú, Teresita Pa' la cumbita Ay, qué buena, qué buena Qué rica está mi rumbita Pa' la cumbita Ahora me despido Se va Se va mi cumbita Hey